Marte de la semana 33 del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo bájate pronto porque hoy tengo que esperarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lucas es el único evangelista que nos cuenta la escena de la conversión de Saqueo es en verdad el evangelista de la misericordia y del perdón este episodio es un ejemplo del capítulo 15 de Lucas en el que Jesús explicó cómo se comporta Dios con los perdidos y extraviados en estos relatos explica la atracción que Jesús ejercía sobre los pecadores y los recaudadores de impuestos que eran los grupos más despreciados social y religiosamente sin duda la gente sabía que Jesús no solo no rechazaba ni reprendía a esa clase de individuos sino que tenía con ellos tan buena relación que solía comer Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets, celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Yatmaikor Campuzano con ellos lo que era el signo más claro de una amistad y una acogida sin condiciones por todo esto nos explica que Saqueo tuvo tanto interés por ver a Jesús y sus sentimientos llegaron al colmo de la admiración cuando Jesús le dijo que tenía que ir a hospedarse en su casa era inimaginable que un profeta de Dios se fuera a cenar y pasar la noche en la casa del hombre más despreciable y despreciado del pueblo pueden ser pequeños de estatura como Saqueo pero en su interior hay el deseo de ver a Jesús y pueden llegar a ser auténticos hijos de Abraham nos alegramos de acercarnos de los alejados tenemos corazón de buen pastor que celebra la vuelta de la oveja o del hijo pródigo o nos encajonamos en la justicia como el hermano mayor o como los fariseos intransigentes ante la falta de los demás cada vez que celebremos la Eucharistía y comulgamos recibimos la visita del Señor debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida y que cambia nuestra actitud con los demás si Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido ¿quiénes somos nosotros para rechazar a los demás? Jesús les le dice hoy voy a comer en tu casa y después le dice hoy ha llegado la salvación a esta casa que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones